Música 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 A las bandas que tocaron antes Muchas gracias Río Norte Las bandas de Torrio Muchas gracias A todos ustedes muchas gracias No se les olvide we Que hay un nuevo Un nuevo disco de Cabrito We Do Que va a estar pronto para allá Para allá con ustedes Gracias a todos Estoy bien contento Bien contento Bien contento Mucha energía Bien positiva we Para responder Canciones de piano Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!